Jorgelina está bien, se encuentra bien, ya me pude comunicar con ella. Lo que sucedió fue que ella venía sobre mano izquierda y al querer pasar un vehículo que venía a poca velocidad, el vehículo se abre a la mano derecha para darle paso. Ella lo intenta pasar, cuando lo está pasando el vehículo se vuelve a cerrar, la encierra ella y por no colisionarlo, hace una maniobra rápida y termina acá en el Lasange. Una maniobra muy difícil la que tuvo que hacer. Sí, para no chocarlo y para tratar de que no le ocurra nada. A las autoridades competentes me gustaría decirles que acá lo que hace falta es un guardarraí, porque se va a ver bien donde falta bien en la curva, en el retome, estaría faltando guardarraí para los dos lados, para que no ocurra otra cosa con hechos que nadie quiere. ¿Sufrió algún tipo de lesión? ¿Pudo salir por sí misma del vehículo? Paró un vehículo, no sé si de vialidad, no sé cuál de las dos vialidad, y la rescataron ellos, la pudieron sacar bien, la sacaron bien porque no sufrió nada, digamos, en cuanto a rotura de vidrio, pero esta gente de vialidad, muchas gracias, aprovecho para decirle, fueron los primeros que pararon en el lugar y la sacaron del vehículo. Al rato llegó bomberos y policía que también estuvieron en el momento actuando de la mejor manera. Jogelina es experta en manejar, transita habitualmente por esta zona, venía con sentido este o este, ¿verdad? Este o este, ella iba a trabajar todas las mañanas, hace este recorrido, el cual siempre lo hace con cuidado por las velocidades que andan, porque así como andan despacio, andan muy rápida.